Discusión alguna, la doctora Suyapa Figueroa seguirá al frente como presidenta del Colegio Médico de Honduras. Por dos años más seguirá al frente del Colegio Médico de Honduras la actual junta directiva que encabeza la doctora Suyapa Figueroa, quien iniciará su segundo periodo a cargo de la institución. Cabe destacar que únicamente el movimiento de Suyapa Figueroa alcanzó a reunir los requisitos necesarios para poder lograr la inscripción. Por tanto, los demás quedan fuera de la contienda. En ese aspecto, el equipo de la líder de la Plataforma para la Salud y Educación gana la elección de forma automática.